Muy buenos días. Bueno, entender lo que está pasando ahora mismo en el mundo creo que es clave para saber qué puede pasar con Bitcoin. Los mercados abren en rojo y más rojo que se van a poner. Evidentemente, cada vez que pasa esto, el efecto es exactamente el mismo. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Por mucho Bitcoin que pensemos que tenemos que barralar el mundo, la realidad hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, día 9 del 10 del 23, es que Bitcoin, cada vez que ha habido una crisis, ha caído normalmente un poquito después que el resto. ¿Por qué? Porque es el valor que menos preocupa y porque es un valor que tienen muchos holders. Por eso, tarda un poquitito más en caer. Entonces, muy atentos a lo que hagan los mercados tradicionales, porque si tienen una caída más o menos decente, no la caída de susto así muy rápida, pero como el porcentaje sea decente, Bitcoin se va a ir abajo. Tenerlo muy en cuenta y no penséis que Bitcoin es intocable, porque ese es uno de los grandes errores que han cometido siempre la gente cada vez que viene una crisis, bien sea por una guerra, bien sea económica, bien sea por un bicho raro que nos meten ahí. Entonces, de verdad, tenerlo en cuenta y no os confundáis con lo que va a pasar. De momento, los mercados abren en rojo y vamos a entender en un momento, os voy a explicar lo que yo creo. Luego cada uno, evidentemente, tomará sus conclusiones. La noticia más noticiosa de todo esto, más allá del conflicto, es la subida del precio del petróleo. No es una cuestión de la subida del precio del petróleo, es decir, ¿a quién le interesa la subida del precio del petróleo? Evidentemente, la subida de ese precio le interesa a Rusia, le interesa a Emiratos Árabes, a todos los países grandes productores que no sean Estados Unidos porque sus reservas están un poquito chunguillas, o al menos así lo ha hecho ver. Entonces, dices, bueno, pues entonces a lo mejor posiblemente estos países hayan ayudado a jamás. Bueno, ¿por qué no? Podría ser una de las teorías. Luego yo tengo otra teoría también, que justo Estados Unidos, cuando tiene un problema importante de inflación, ya no se va a ayudar, como parecía que se iba a ayudar a Ucrania. Ya Ucrania empieza a ser malo, ya vamos a olvidarlo, vamos a dejarlo de lado y que se apañe Europa con eso. Pero yo tengo que solucionar mi problema del petróleo. Y mi problema es que si yo puedo poner una zancadilla a la producción de petróleo, resulta que ese petróleo va a ser más difícil, ya no solamente de producir, sino de exportar. ¿Por qué? Porque estamos en una plena zona caliente de guerra. Y puede pasar cualquier cosa, con lo cual todo eso se para un montón. Así que, ¿qué teoría creéis que es vosotros la correcta? Esa es mi pregunta. Es decir, vamos a pensar todos juntos, que creo que la memoria de Colmena es bastante mejor. ¿Esos países árabes interesados en que ese conflicto se caliente ahí para subir el precio del petróleo ayudan a jamás? ¿O, por otro lado, Estados Unidos genera esto para que esos países paren la producción y el precio, aunque se mantenga caro, la producción sea una zancadilla y no dañe tanto sus reservas? ¿O es una mezcla de todas las cosas a la vez? ¿O es una mezcla de todo a la vez? Bueno, ya cada uno me decís lo que pensáis. Creo que es bastante interesante al respecto. Y mercados en rojo, nuevamente. Los mercados salen en rojo. Aquí tenemos el DAX, que está cayendo un 0.83, que no es moco de pavo. No es moco de pavo. Vamos a ir paso a paso para el DAX. Tenemos también por aquí el IBEX. El IBEX está cayendo también un 1%, por otro lado. Y los futuros del SP500, que están por aquí, también cayendo en torno al 0.90, casi un punto. Así que todo lo ganado del otro día, de momento, se viene para atrás. Fin de semana trágico en ese aspecto. Tendremos un lunes negro. Tenemos que esperar un poquito a la apertura de Wall Street, a ver qué hacen, a ver cómo respiran. En cuanto a Bitcoin, de momento, se ha sostenido, como si no hubiera llovido. De momento, está empezando a renquear un poquito. Ojo con la pérdida de soportes. La zona por debajo de 27,750 no sería bonita. 27,7... aquí. Al diario, 27,720, ¿vale? 27,720 para abajo en diario no sería bonita, ¿vale? En cuanto a lo que queremos, si queremos seguir alcistas, yo personalmente prefiero que nos vayamos abajo al carajo. Pero bien, también hay que tener claras otras cosas. ¿Cómo está nuestro RSI? Nuestro RSI, desde que entró en la zona de construcción, hizo soporte en toda esta línea y ahora se aceleró. Es decir, vamos a ampliarlo porque de aquí se aceleró, empezó a subir y ahí, de momento, está. Entonces, tenemos esta doble línea de tendencia. Una desde el inicio de la subida del RSI y otra, bueno, pues que está aceleradilla. Esta aceleradilla es súper importante porque la pérdida nos puede dar una primera pista importante antes de ir un poquito más al hoyo, ¿vale? Entonces, estaros muy atentos con ella. Evidentemente, como hemos estado viendo en vídeos anteriores, los datos on change son súper importantes y nos está mandando un techo. Ojo, ¿vale? Entonces, tenerlos en cuenta y os recuerdo que el miércoles tenemos ese webinar. Por cierto, la mayoría de la gente ha visto solamente la primera mitad de ese vídeo, del vídeo del sábado, que os lo voy a poner para que os salga ahora por ahí arriba, cuando la parte más importante está en la segunda mitad. O sea que, pegarle un ojo, de verdad, no deis por hecho que ya sabéis todo porque entonces es una pena la oportunidad que vais a perder. En fin, ¿qué pasa dentro de nuestro canalillo, nuestro canalillo en diario? Pues bueno, va bien, de momento hemos ido arriba, intentamos pelear atrás con la zona del 50% y ya parece que quiere llevarnos a una zona pues un poquito más abajo. Vamos a ver si no puede con ellos, si todos estos acontecimientos le afectan de verdad y no deshacemos. Para mí, la zona de confluencias importante estaba aquí abajo. Una vez pasada, esta zona de confluencias ya sigue estando ahí, sigue siendo importante. Bueno, pues un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero vamos a quitarla porque ya no es la zona, ¿vale? La zona para mí realmente es esta zona de Golden Pocket, ya lo expliqué en el vídeo de ayer por la noche, que, bueno, pues os saldrá también por ahí en algún momento. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Si no, en la parte de abajo lo podéis rescatar. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a irnos a el Total Market, que es el que nos puede dar muchas pistas y debemos de seguir su línea de tendencia a la perfección, ¿vale? Este es el que nos va a decir si la pasta va a salir y no va a salir. ¿En conjunción con qué? Pues en conjunción entre el Total, la dominancia de Bitcoin y las dominancias de las principales stablecoins. ¿Vale? Vamos a irnos aquí al final, que tengo por aquí USDT, está subiendo, o sea, está saliendo dinero a USDT y USDT también, 0.45, que sube un poquito más que USDT. Ahí en su dominancia, ¿vale? Está saliendo dinerito también a USDT. Esto es importante, ¿vale? Tanto a una como a otra y, bueno, todavía sigue saliendo Bitcoin. Es decir, que peligro en ese aspecto no hay, pero fijaros como el Market Cap está llegando también a una zona de RSI alta. Puede hacer escalones, por supuesto, igual que ha hecho anteriormente y fijaros el pepinazo que son esos escalones, es tremendo. Así que no podemos deteñar eso, pero no vimos de verdad, no vimos esos hechos que están pasando que son importantes. El dólar, por su parte, ¿qué pasa con él? Pues que rebota. Rebota, rebota, rebota. ¿Por qué? Coño, pues porque todo esto, en cierto modo, de alguna forma le favorece, le fortalece. ¿Vale? Que los demás no puedan mejorar, hace que lo mío sea mejor. Para bien o para mal, así es. Bien, vamos a las altcoins, que hay algunas que están haciendo un buen día. Por ejemplo, tenemos aquí a Flux, que sigue ahí subiendo su caminito hacia la línea de tendencia. Lo que intentó ayer, que al final se desinfla un poco, sigue intentándolo hoy, cosa que no está nada mal. Vamos a la parte positiva, que tenemos Alpaca, que sigue pim, pam, pim, pam, pim, pam. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Storch, 12,92, rompiendo la zona de resistencia. Súper importante para Storch, decimos, joder, con lo que está cayendo y sigue subiendo. Pues mira, ahí anda Flux, que lo acabamos de ver. Wax también está por aquí. Engincoin, 3,17, acercándose a esta línea de tendencia. De una forma, bueno, un pelopaje claro, tiene también este soporte antiguo, que es una resistencia que le está costando lo suyo. Pero una vez que lo rompa y rompa las dos, pues sí tenemos ahí el objetivo, en 0,29. Atá, atá, está muy... Fijaros, qué parecido, ¿no? Todo lo que pasa es que me voy tan recto, ha estado creciendo, me voy arriba, vuelvo a caer. Intenta romper esa zona de resistencia y no puede, no puede. Pero la línea de tendencia, esta, por lo menos esta chiquinina, de más corto plazo, sí que la tiene ahí más o menos, más o menos dominada. Vale, yo diría que hay, ¿vale? Roptura, pullback y me voy arriba, ¿vale? Esa es la lectura. En la línea de largo plazo, pues todavía le queda. Si nos venimos aquí, ¿vale? Más o menos estaría por ahí. Todavía le queda un poquito. A ver si es capaz. Hay muchísimas criptos con este esquema. Puede que nos acerquemos y pase como aquí. Me voy abajo y tengo que hacer unos segundos. Sí, es muy probable, ¿vale? Es muy, muy probable. Vale, sobre todo por la temporalidad todavía que estamos del ciclo. Así que estar muy atentos con esto. Bueno, y a partir de aquí ya estamos como un poquito más abajo. Por la parte negativa, pues tenemos a ZRX. Que, bueno, después de que ayer le dio por arrancar de esa manera, aunque no pudo con todo, pues bueno, se viene a la zona de pivote a soportarse. No se soporta ni a sí mismo. Entonces, bueno, fue una zona de soporte. Soporte, resistencia. Bueno, de momento, si la cosa va bien y le iban a dejar, la paradilla veía estar ahí. Coti perdiendo una parte importante de ayer. Veía que esto va a pasar con las principales, ¿vale? Coti, por ejemplo, en cuestión es normal. Es israelí, sin que lo sepáis. Básica Tension Token también aquí para abajo. Key, cash. Bueno, pues aquí un poquito de todo, ¿vale? Pero no hay demasiadas pérdidas para la que está habiendo de momento, ¿vale? Cuidado. Yo os he dicho, y os lo advierto porque luego pasan estas cosas, que suele reaccionar posteriormente, posteriormente, el mercado cripto a todo esto. Porque, bueno, pues tenemos, digamos que tiene un público en mercado cripto más portugués, ¿cómo llamarlo? Más iluso, ¿vale? Pero de alguna forma. Y esta es la realidad. A mí muchas veces no me gusta que me digan las verdades, pero es así. Y sobre todo lo más importante, ¿vale? Una red de personas soportando esos momentum, que son súper importantes. Es decir, los holders de Bitcoin, el holder puro, ¿vale? Pues bueno, es súper importante. Entonces ya tenemos aquí una nueva línea de tendencia. Vamos a quitar esta para quitar de guardar esta otra. Vale, de los temas de Shorts, pegó el rebote. Vamos a ver si pasa esta resistencia. Y ya sabemos que a partir de este punto, de los 2.000 puntitos, ya empieza a hacer pupa de verdad la presión bajista. Así que estarán muy atentos. Y yo tendría una pantalla abierta. Si tenéis una versión que podéis hacerlo, yo tendría una pantalla abierta a 4, ¿vale? Y una de ellas que sean los cortos de Bitcoin, para ir viendo cómo funciona cada hora, ¿vale? Y a cada uno que lo configure como le dé la gana. En fin, no me voy a enrollar más. Vamos a terminar aquí. Esta tarde nos vemos. Si tenéis alguna petición que hacer, hacerla. Y esta tarde la vemos. Así que, chicos, chicas, como digo, se me va a invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que vienen las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.